Permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la relevancia de esta conmemoración tiene sentido no sólo porque uno de los grandes estadistas mexicanos, el presidente Venustiano Carranza, convocó al constituyente mexicano presidido por el jalisciense Luis Manuel Rojas como una medida para que nuestro país saliera del caos y las distintas ramas de la vida de los ciudadanos se normalizaran a través de la institucionalización. El resultado fue una constitución de vanguardia para ese tiempo por los derechos sociales que contenían y por su estructura misma. A 105 años de la promulgación de la constitución es necesario que evaluemos qué ha pasado en todo este tiempo. De hecho, esta festividad debería servir para que los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno pudieran revisar la aportación que cada uno de sus integrantes hacemos al país en congruencia al esfuerzo de los mexicanos que pusieron su intelecto y su corazón para darnos una mejor vida institucional. Si somos congruentes, vamos a reconocer en el paso de los años que muchos de los propósitos se tergiversaron, se pospusieron o se anularon. A pesar de que somos un país que cree en el constitucionalismo y como evidencia tenemos más de mil iniciativas pendientes de dictaminar en esta soberanía, reconozcamos también que nuestra constitución hubiera dejado de ser vanguardia hace mucho tiempo, salvo por la reforma en materia de paridad de género. ¿Qué pasó? Los derechos sociales se tradujeron particularmente en un sindicalismo que se convirtió en intermediario entre los trabajadores y el capital y bajo su amparo del gobierno sirvió para posponer el desarrollo de muchos mexicanos y enriquecer a unos cuantos. Hace poco éramos un paraíso de outsourcing. En el campo, el reparto agrario se retorció para beneficio de acaparadores y de algunos líderes de las organizaciones del gobierno y generó pobreza en el campo con instrumentos precisamente para generar más pobreza como los precios de garantía. La apertura de la economía 70 años después sirvió también para beneficiar a algunos cuantos. Se pospuso la democracia y la democracia electoral tardó 80 años en ser ejercida. Quienes fueron los beneficiarios del cambio democrático dejaron ir la oportunidad, preservaron la misma estructura de gobierno, privilegiaron intereses económicos y ahondaron en la desigualdad. Las cosas positivas que podrían destacarse, como el Seguro Popular, no llegaron a la Constitución. Hoy en día se mira al pasado para no ver el presente. No queremos ver lo que pudimos ser y no fuimos. Pobreza, reglas económicas perversas, recursos naturales sobreexplotados, ríos y lagos contaminados, bosques deforestados, pueblos desplazados, discriminación, fosas a lo largo y ancho del país, inseguridad, militarización, violencia, banqueros abusando, plataformas digitales aprovechándose de las distorsiones del mercado laboral y las instituciones jurídicas para enriquecerse. Y la política no quiere conciliar el presente para que se siga adorando a falsos redentores. Hoy tiene prioridad la seguridad, el empleo, el desarrollo económico, la recuperación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, la vida, las libertades sexuales, la democratización en el acceso a la tecnología para un sistema de salud y educativo solvente. Concluyo diciendo, en medio de la frivolidad, la ambición desmedida, la añoranza del tiempo perdido, la costumbre a ejercer el abuso sistemático, la política en conjunto no quiere ver y no quiere decir que hemos fracasado, que no hemos dado respuesta a la presente generación. Invitamos a reconocerlo porque estamos a tiempo de reconstruir la confianza de la Nación. No es cuanto.